El Espíritu Santo En estos años duros no tenemos que sofrir Debemos estar perdidos porque es más cómodo así If we go in the footsteps of all teachers alone Tasming the dance is like a fixing to explode Más vale que empecemos a win When it is all the lights, city lights and villages And you don't care where you're going Si que era un doctor, si que estaba llego Nunca digas que me quedo atrás